Soy un shonky loco por su coca, aprovecha mis horas que son pocas Cuando pasemos esa puerta, mi loco, te vas a hacer la que nada de esto te importa Y termino de nuevo con otra, ya ni quiero sacarle la ropa Deje de darle besos en la boca, quiero la reina en un cuatro de copas Estoy caliente y estoy frío, no se llena, estoy vacío Girl, queremos ya ser little beat, mi heroína en este lío Estoy caliente y estoy frío, no se llena, estoy vacío